No, con más dibujos ahora Voy a hacer a los personajes de One Piece Dice al principio creo que a dos o tres ¿Qué pasa? ¿Cuánto vuelve? Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vuelve? Ah, no, vi el video que era así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? N общемero ¿Pos del proyecto? ¿Quieres en la carrera? ¿Qué pasa? ¿Quieres en el carrero three? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal